Fiesta Patronal de San Esteban. Celebramos y agradecemos a nuestro patrono. Miércoles 26 de diciembre, 10 horas, misa y procesión en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. A las 12 horas, fiesta popular con entrada libre y gratuita en el Centro Deportivo y Recreativo de San Esteban. Actuarán Laura Fonsantos y Ezequiel González, Susana Quevedo, Nino Luna y Miguel Camargo, Gaby Maistegui con la Ciguaraya y Gran Cierre Bailable con el Grupo Cristal, Feria de Artesanías y Emprendimientos Familiares, El Buffet a beneficio del Club Social y Deportivo de San Esteban. No se suspende por lluvia, invita y organiza Municipalidad de San Esteban.